Hola, yo soy María Fernanda y he estado compartiendo con vos lo mejor de los juegos para Centroamericanos Managua 2018. Esta es la última entrega, por lo que conoceremos un resumen de los resultados de estas justas. Panamá arrasó en el medallero general al alcanzar 22 medallas de oro. Le siguió El Salvador con 18 preseas doradas y en tercer lugar Nicaragua con 11. Nuestro país logró la cuarta posición con 10 medallas de oro. En quinto lugar Guatemala con 7 preseas y al final de la tabla Honduras que no alcanzó la primera posición en del podio en estas justas. Debemos recordar que las posiciones en el medallero se definen por la cantidad de medallas de oro y no por la cantidad total de preseas. Es decir, un país puede alcanzar muchas medallas de plata y bronce, pero tener una posición inferior a otro país con menos medallas en total pero con más oro. Además de las 10 preseas doradas, nuestro país alcanzó 9 preseas de plata y 13 medallas de bronce. Gracias atletas por hacer de estos juegos la fiesta del deporte paralímpico del Istmo. Seguí la programación de Nexus para saber todos los detalles de los juegos y seguir apuntados con la inclusión.